Hay que reconocerlo, somos una ciudad muy ranchera y muy poco preparada para las cosas finas, sutiles, tal vez por el calor. ¿Cómo arranca Taller Abierto? Taller Abierto arranca en la sección cultural del porvenir, yo creo. O sea, desde que entendemos que se puede dar un formato de noticia a las cosas del arte. Se me ocurren muchas explicaciones, voy a tratar de ser lo más conciso posible. El rollo de la cultura es absolutamente inútil, o sea, no se necesita. Es un adefesio, es un adorno, es algo, es un producto para el ocio. Que lo puedes obviar. Exacto, o sea, puede existir, puede no existir. Hace rato que estábamos hablando de noticias tristes, de la pandemia, cómo afectó al teatro. Como ya tenemos cierta edad, podemos decir también, antes de la pandemia decíamos, es que la violencia, cómo jodió a la cultura, a los suplementos culturales, al teatro. No, y efectivamente sí nos jodió, ¿verdad? Nada más que, quién sabe qué nos va a joder otra vez dentro de unos tres o cuatro, ojalá que no sea otra pandemia, porque a lo mejor nos la libramos los que sí la libramos, la previa. Entonces, Taller Abierto lo inventamos como un concepto, un producto especial para una ciudad tan reseca, árida como Monterrey. Estudiar la cultura, que Armando lo ha hecho a su manera, yo como periodista y observador de la ciudad, como cualquier gente que lee el periódico o ve las noticias en la tele, pues hay que reconocerlo. No, somos una ciudad muy ranchera y muy poco preparada para las cosas finas, sutiles, tal vez por el calor, por el desierto, por una herencia así como materialista. O porque no queremos. O porque no queremos. Porque a mí me pasó que... Hay una herencia también de poco gusto, pues. Porque a mí me pasó con el asunto de la lectura, ¿por qué no leemos? Que luego van a echarle la culpa a quién, al PRI, a la CEP, a alguien, a alguien. Y después te vas dando cuenta de que no, la gente decide no leer porque no le da la gana leer, ¿no? O decide no ir al teatro o no interesarse por esas cosas. Y lo que trataste fue de llevar la lectura de la manera más fácil que la podamos digerir todos. Digo, lo que dice Armando, a lo que nos referimos, hablamos como de generalidades, como de mayorías. Porque los que nos estén viendo pueden decir, a mí sí me gusta el teatro, yo sí leo, yo sí voy al museo. Claro, claro que los museos, las galerías, las presentaciones de libros, ahí está Punto y Coma, ahí está como mi teatro café. La feria del libro. Celebramos, por supuesto, la feria del libro va a estar llena, pero es muy poco en relación a la enorme ciudad en la que vivimos. O sea, Monterrey, para algunas cosas, es la segunda a nivel cuantitativo, o sea, de gente, de economía. A veces la tercera después de Guadalajara, pero hay ciudades como Veracruz o Puebla, o a lo mejor Oaxaca, que a veces tienen más consumo de productos artísticos que Monterrey. Más oportunidades. O más oportunidades, o más ambiente, o más tertulia. ¿Crees que se deba a las autoridades que impulsan? ¿Crees que se deba a la cultura del lugar? ¿Crees que se deba a qué? Yo creo que es muy complejo, como lo señaló Armando. Puede ser tan extraño como que no nos gusta, o es mucho más cómodo ver videos en internet o en el teléfono, o ver las películas que agarrar un libro. Yo sí le echo un poquito la culpa a las autoridades. O sea, porque debería... Por supuesto, pero también es fácil echar la culpa a las autoridades. En este momento, los mismos videos que podemos ver en internet, uno decide qué consumo quiere hacer. Porque puedes encontrar videos buenísimos con... Es más, puedes visitar la emoción que quieras del mundo a través de internet. Bueno, por ejemplo... ¿Cuál es el interés propio o quién va? ¿Depende de las autoridades o depende de los papás que también motiven a los hijos o cómo hacerlo? ¿Tus hijos leen? Sí, yo me encargué un poco de que fueran lectores, ¿no? Por ahí va. Pero, por ejemplo... Yo vi teatro porque mi mamá me llevaba al teatro de niño, güey. Ahorita en... Pero si mis papás no me hubieran llevado, a lo mejor no tendría esa cultura del teatro. Pero sí hay un poco de... De lo más complejo. En este momento, en Monterrey, está Picasso en Marco, por ejemplo. Yo creo que se están enterando muchos. Ahí están las opciones, ¿no? O sea, también hay que buscar los canales e interesarse un poco. Y gente como Gerardo, este... Sí, claro. Que siempre ha... Que puso... Dijo, bueno, a lo mejor nos tenemos que bajar dos rayitas para que entiendan. ¿Y qué lo hace para que entendamos todos y de la manera... Bueno, me refiero... De la manera más comercial dentro de lo cultural. Me tardé mucho en... Bueno, ya lo dijeron ustedes, pero lo diría yo con mis palabras. Entonces, Taller Abierto es un... Me pareció que era una forma efectiva de acercar a la gente un poco lo complejo y a veces demasiado exquisito de lo que son los productos artísticos. Tenemos uno de los museos más bellos de arte contemporáneo, tal vez del continente, Marco. Y qué bueno que la directora... Dios, yo viento para allá. Oye, qué bueno que la directora actual, una cubana que se llama Aitana Pimentel, tiene esta vocación, esta visión de acercar el museo a la gente. Yo me quejaba mucho, de manera valiente, porque decía, no, pues si son tan señoritos exquisitos la gente de Marco y me oyen, pues me van a odiar, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué nomás el miércoles es gratis? Si está solo el mendigo museo. Y Aitana dijo, sin haberme oído, estoy seguro, que el domingo también fuera gratis. Y eso, créeme, que ese pequeño detalle cambia la ciudad. Y si dice bien Armando, ¿está Picasso en Marco? Compadre, mucha gente no sabe ni quién es Picasso ahora. Pero los que están viendo sí saben. Sí, aquí sí, porque aquí todos llegaron hasta ahorita de este video, es porque sí saben. Pero tú lo dirías en taller abierto, es un video que pinta monos feos, chuecos. Picasso estuvo hace unos cuatro o cinco años, ¿te acuerdas en el Centro de las Artes? Sí. Bueno, en AVE Generadores. Se hizo un gran esfuerzo, Jorge García Murillo y nuestro amigo Marco Granados trajeron una exposición de dibujos taurinos a Marco y dijimos, ¡por fin, por fin, Picasso llega a Monterrey! Nunca había estado. Y a mí me tocó, la única vez que he ido a Europa, en un pueblito muy pequeñito, Ferrara, al norte de Italia, me tocó ver una exposición de cerámica, o sea, de Picasso pintando platos y jarrones. Entonces, ahora que está la exposición esta de los tesoros, le han puesto muchos nombres distintos a estas exposiciones donde, bueno, pues, ¿qué ponemos? Pues, vamos a hablarle a nuestros amigos ricos y que nos presten su obra y les damos una lana por el seguro. Y más o menos no he ido, pero yo supongo que es así la exposición de Marco. Pero hay varias piezas de Picasso y la gente debería de estar muy feliz de tener esta oportunidad. Yo todavía no voy, compadre, pero hay que ir. Ahora... Pero quiero decir lo último, que ya me tardé mucho, perdón. No, no, no. Es esta manera tan ranchera, tan salvaje de presentar a los grandes artistas o a los grandes escritores. De eso se trata Taller Abierto y ya tenemos también un poquito más de 25 años intentándole. Y alguna gente nos conoce desde entonces y otros lo están apenas viendo. Y otra es de que así soy yo. O sea, como decía el buen tiporro, ¿verdad? Es bien difícil ser como uno es para andar intentando ser de otra forma. Está más canijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!